Tener una relación con el hombre, con el ser humano, en brindarle su poder, en brindarle su atención, en brindarle lo más preciado que él pueda darle al ser humano, aleluya. Y el Señor se ha placido en depositar de tiempo en tiempo un plan de salvación. Si vemos en el tiempo de Noé, aleluya, Dios un hombre conforme, vive un hombre conforme a un corazón que podía creer. Y le designó a él y a su familia, porque creyó a él, aleluya, el mandato, porque decía que había de inundar. Y a este se le entregó la garantía de que él y su familia fueran salvos, de que él y su familia no pereciesen, aleluya, a través del agua. Y no, aleluya, otros no tomaron en cuenta el querer salvar su vida, el querer salvar, aleluya, su alma. Y aleluya, y vea lo que pasa cuando el Señor brinda su poder y cierra las puertas, veo que muchos murieron conforme a las Escrituras. Y usted dirá, oh, porque el Señor permitió eso, porque el Señor, aleluya, no pudo salvarle con su poder. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, aleluya. Por cuanto todos desobedecieron, no hay entrada al reino de los cielos. Y en otras palabras, el Señor vuelve y dice, a causa de la maldad, aleluya, sintió dolor en su corazón, envelcriado al hombre, aleluya. Pero más allá de eso, vemos en las Escrituras que de tiempo en tiempo, a pesar de que el hombre ha pecado, a pesar de que el hombre ha inclinado su mirada a otros dioses, ha inclinado su mirada a tierra, aleluya. Siempre el Señor ha escogido un corazón, aleluya, para expresarle la garantía de salvarle, para expresarle, aleluya, el poder para restaurar su familia, el poder para que salga adelante en medio de cualquier situación. Yo no sé qué tiempo se está viviendo en esta hora, yo no sé qué momento se está viviendo en tu vida conforme a tu familia. Si estás padeciendo un cáncer, si estás padeciendo una enfermedad, puedo asegurarte que el Dios que estoy predicando hoy por hoy está en este lugar para cambiar tu vida, para garantizarte la sanidad, para garantizarte la restauración, para garantizarte un cambio en tu ser.